Oye, perrito con el pito de fuera, ¿ya estás por llegar? Te mandamos por el hielo hace como media hora Lo siento, mexican, es que no encontré el oxo que me dijiste, así que mejor conseguí un poco de agua Si lo congelamos, en unas horas deberíamos tener los hielos No puede ser, para eso mejor no te pedía nada, mejor apúrate, que está a punto de empezar La CQ 2 Orígenes Monche, y no me lo voy a perder por ti o por nadie Pero no sé dónde queda tu casa, creo que me perdí, pero solo tenías que seguir el maps A ver, aguanta, te voy a volver a mandar mi ubicación Intenta seguirla y ahí me vas diciendo que ves Ah, veo un árbol, un poste, unos calzones de Spiderman en un tendedero Y un cuerpo sin vida No, olvídalo, ya empezó Si te vas a aparecer por acá, mínimo trae unas papas o algo Ah, hola culones, ¿cómo andan? ¿Están ocupados? Lo más probable es que sí, desde barriendo, lavando los trastes, atrasando la tarea que deberían estar haciendo Ya te vi pinche flojo De seguro ustedes han hecho muchas de estas cosas mientras ven videos de YouTube Sin embargo, no quito que alguno de ustedes se encuentren en camino a algún lugar Ya sea en camión o a pie Y probablemente estén usando una aplicación como Google Maps para guiarse Y es que eso es muy interesante En tu bolsillo tienes una aplicación que no solo sabe exactamente cómo llevarte a cualquier parte del mundo Sino también mostrarte lo que sea que le pidas Desde tu casa, las maravillas del mundo O incluso, algo que jamás debiste ver Ejemplos hay muchos Desde glitches en el programa Lugares censurados O incluso, algunas cosas más oscuras Como toda herramienta que ha sido dejada a la humanidad Detrás de una cara amigable Se esconden registros de algo realmente aterrador Una maldad pura e indescriptible Entonces, ¿Cómo te sentirías si en una tarde inocente Mientras explorabas por ocio el mundo desde la comodidad de tu hogar Te toparas con la oscura respuesta a un horrible misterio Uno cuyos secretos jamás deberían haber salido a la luz Y un secreto que tampoco debió salir a la luz Es el código mexicano al registrarte en Honeygain Honeygain ya había patrocinado el video anterior Pero si tú acabas de llegar y aún no sabes qué rollo Acá te lo digo yo, no te preocupes hermano Honeygain es una aplicación en la que puedes generar ingresos De forma pasiva, sin hacer nada mi amor Solo con que la tengas descargada Vas a conseguir dinero para tus suscripciones mensuales Para algún pago menor O para la moneda de tu juego favorito Puedes pagar Netflix, Spotify, tus pavos Puedes pagar tu CP, el de Call of Duty Oye mexican, pero ¿Cómo funciona esta aplicación? Dios mío, ayúdanos El mundo se está descontrolando Perrito con el pito de fuera Se andan c***o a los curiosos Cuidado Honeygain te da dinero debido a que en segundo plano Comienza a recolectar información No te preocupes No va a recolectar fotos de tu p*** Va a recolectar información para nada personal Simplemente va a utilizar información de tu región Para comparar precios de otros productos En otra región con otro precio diferente Todo esto de manera virtual Es decir, una empresa quiere vender un chicle a un dólar Pero quiere irla a vender a la gente de Venezuela Pues tienen que ir a ti, a tu celular A recolectar información sobre cómo está la economía Sobre los precios de algunas páginas que hayas visitado Para saber cómo van a poder vender ese chicle Sin ningún problema Honeygain recibe dinero de la empresa Y tú recibes parte de este dinero Tampoco creas que te vas a ser millonario acá Que el día de mañana vas a tener un Lamborghini Pero vas a obtener un ingreso pasivo Para pagar tus suscripciones E incluso algún antojito En alguna aplicación de delivery Sin ningún problema Y para que te animes, culón Utiliza el código mexican Al ingresar a Honeygain O descárgalo desde el enlace de la descripción Para conseguir 5 dolaritos de regalo Para que así no comiences en cero Precioso Mejor comienza con 5 dolaritos Descarga Honeygain ya mismo Utiliza el código que se encuentra en la primera línea de la descripción Y obtén 5 dólares de regalo Preciosote Y muchas gracias a Honeygain Por patrocinar este video Y ahora sí Ya fue mucho rollo Mapfriend es un juego creado por Paper Cookies El cual se intenta disfrazar como un programa olvidado Imitando incluso la estética de la ventana de Windows XP Ya sabes El que usan las computadoras de 40 kilos En tus clases de computación Donde quemas toda la escuela Si intentas descargar Minecraft Este se trata de una especie de asistente virtual Dentro de un programa de mapas antiguo El cual te presenta Mapfriend O amigo mapa Que pinche original El cual te ayudará a recorrer este lugar Así que Tomando en cuenta mis clases de seguridad informática Decidí hacerlo más responsable E ignorar el .exe malicioso El problema es que luego me acordé Que no tenía video planeado para este mes Y sin eso el perrito con el pito de fuera No come Así que lo volví a descargar Cuando abrimos el programa Nos encontramos con una ventana Que nos presenta una lista con diferentes lugares Lugares que te permiten volar Ya sea dentro de las islas O incluso Uno que parece encontrarse lejos de las costas Y que nos lleva a Hola mexican No me vas a creer lo que me pasó Resulta que la combi que tomé No iba al centro Al final terminé en un extraño lugar Conocido como Eh Catepec Y tuve que volver caminando Pero Al menos logré conseguirte las papas Que me pediste No puede ser Si mínimo vas a interrumpirme Que sea por algo importante Sabritones Sabritones Pero ¿Qué tienen de malo los sabritones? Al escoger cualquier lugar en el mapa Te ponen en una visión muy similar A lo que podemos ver en Google Maps Dejándote recorrer este segmento de tierra En una vista muy poligonal O retro Como dice la chaviza Cierto Se ve bien Para que les miento Y esto es lo que estarás haciendo La mayor parte del juego Caminar Buscando estos iconos rojos Que poseen información Súper interesante del lugar Como por ejemplo Westwaiter View Westwaiter View Se trata de un lugar de estacionamiento Que provee de comodidades de campamento A los visitantes del lago Westwaiter Muchas de estas comodidades Son muy limitadas Pero La tarifa del día es muy barata Solo 3 dólares al día Díganme culones Si eso no les suena como terror Entonces no sé lo que es ¿Saben? Algo que realmente me gusta del juego Es Cómo logra emular Ese sentimiento De encontrarse solo una noche Frente al computador Jugando con algún programa aleatorio Desde el diseño de la ventana Hasta los sonidos Que crea el programa Simulando estar corriendo Desde una PC vieja Es sencillo olvidarte De que se trata de un juego Y solo perderte En este mundo pixeleado Que incluso A pesar de su baja resolución Realmente Te puedes llegar a creer Que es real Es por eso Que realmente te pega Cuando algo parece salir mal Calle 55 Willow Beach La calle Willow Beach Está localizada En la costa Del lago West Wader El pueblo más cercano Es el pueblo De West Wader Considerando el censo Del 2004 Su población Es de 567 personas Y contenía 280 unidades habitacionales El pueblo Es mayormente conocido Por la infame Pista de aterrizaje Petersburg Donde No importa Cuanto tiempo esperara Solo frente a esa pantalla inerte El programa No terminó de cargar Este infame suceso Al momento de salir del juego Siguió como si nada Solamente entregándome Un globo terráqueo azul Que se sumó Al misterioso total Del lado izquierdo De la pantalla Es ahí donde MapFriend Por fin nos dice Algo útil Gran exploración Recolecta más orbes De exploración Para viajar A otros lugares Este no es el único mensaje Que el juego me dio Que me dejó pensando Sino que incluso En la pantalla principal De exploración En el fondo de la ventana Nos dicta Tip Necesitas orbes de exploración Para volar otros lugares Esto mantiene Los costos bajos Casi parece hablarte No solo como si Se tratara de un programa Incluso me atrevería A decir que Parece la misma forma Como lo haría Una aerolínea corrupta Lo cual Sumado a la anterior Incidente De una pista De aterrizaje Me deja Un tanto Consternado Pero esto Solo me hace Preguntarme Aún más Que es Lo que era Exactamente Ese punto De interés Que veíamos En el agua Al momento De acercarnos A este El juego Actúa De forma Muy extraña Mostrándonos Una imagen roja Que nos dice Ubicación faltante A pesar De haber sido El mismo juego Que nos permitiera Escogerla Desde que lo abrimos Todo esto Sumado a lo horrible Pitido de error Que suena Mientras leemos Estas palabras No hay Información De esta localización Tal vez Algo está mal Creo Que deberías Estar buscando En otra parte Sin embargo Sé que algunos De ustedes En la audiencia Lo vieron Un mensaje Antes de este Otro Que parece Romper las paredes Del juego Y haber sido Usado Para algo más El agua Está demasiado lejos Para un aterrizaje De emergencia Este extraño Descubrimiento Nos daría Otro orbe De exploración Junto con Aún más Dudas El último orbe Se encontraría Dentro del bosque Willow Un lugar Que se ve Es bastante Popular Y atrae A muchos Visitantes Al año Una vez Encontrado Todos los orbes Nos permite Ir a la segunda Pantalla Pasándonos De Illinois A Atkar Un lugar En Argelia Un desierto Que comparado Al lugar colorido Del que venimos Se ve Algo sombrío Al intentar Ir al primer lugar De interés El programa Comienza a fallar No solamente Dándonos datos Interesantes Del desierto De Gobi Sino también Unas más Difíciles De leer Que parecen Estar Fuera De lugar Los desiertos Son lugares Alejados De la civilización Haciendo difícil La comunicación En caso De una emergencia Es muy peligroso Quedarse dentro De un desierto En una tormenta Los desiertos Son lugares Muy secos Lo que hacen Sencillo Sufrir De deshidratación Si tienes Que realizar Un aterrizaje De emergencia En un desierto Es importante Mantener la calma Medir la situación Y En este momento No es posible Leer más allá De lo que dice El último punto E incluso MapFriend El inútil Que nos da consejos Como Puedes moverte Usando las flechas De movimiento Para moverte Wow Ahora solo nos dice Un mensaje Críptico Fue un placer Volar contigo Pasando esta experiencia Solo se nos sería dado Otro orbe De exploración Volviendo al mapa Estoy seguro Que muchos de ustedes Notaron ese pedazo Del terreno Que contrasta Contra lo pálido De la arena Manchas Color rojo Oscuro El terreno No cuenta Con suficiente detalle Para mostrarnos Que sucede aquí El icono de información Solo nos dice Nuevamente No hay información De esta localización ¿Qué estás buscando aquí? ¿No había sido En el bosque? Lo interesante Es que Este último cuadro Parecía mostrar La información De forma extraña Apareciendo Y desapareciendo Constantemente MapFriend Lo único que tenía Que decirnos Es ¿Sabías que? Lo siento MapFriend No puede ayudarte Con esta localización Solo soy El copiloto De esto Como esperaban Solo nos darían Otro orbe De exploración Encontramos Un último orbe En un lugar Muy Extraño En medio de la nada Tenemos otro Ícono de información El cual al acercarnos Nos dará Un último ícono En blanco Carente De cualquier texto Y entregándonos Así La orbe Sin embargo Si decides Volver a presionar El ícono Nos dirá Acordando Con Aviación Western Los reportes De choques Son bastante raros De hecho Tienen uno De los registros De muertes Más bajos Comparados A otras compañías Su CEO John Slaters Dijo en un comunicado Estamos muy preocupados Debido al reciente accidente Pero estamos trabajando Para asegurarle A nuestros clientes Que Con esto último Tenemos todas las orbes Y podemos así avanzar A nuestro siguiente destino Finalmente Frente a nosotros En un espacio Completamente desconocido Solo encontrándolo Gracias a un par De coordenadas Y en medio De los árboles La inconfundible silueta De un avión A este punto Ya debes saber Qué pasó En este lugar Qué es lo que Has encontrado Que incluso Fuentes oficiales Llevan meses Confundidos Sobre dónde Fue el último lugar De descanso De esas personas Ahora Está frente a ti A un solo Click de distancia Y solo MapFriend Nos dice No pudiste Haberlo sabido Capitán Antes de que solo Nos toque explorar El avión Debiste haber sido tú Debiste haber sido tú Debiste haber sido tú Debiste haber sido tú MapFriend Al inicio Parece un programa sencillo Que busca emular Un buscador en Google Pero en realidad Se trata de la peor pesadilla De un hombre escondido Dentro de un ordenador Común y corriente Esta persona Decidió buscar algo Que hace tiempo Pensó que había superado Algo que dejó Muy escondido Dentro de su ser Tomando en cuenta Lo que hemos visto En las noticias E incluso Los lugares marcados Parece que nadie Sabía exactamente Dónde había caído Desde un pequeño pueblo En Illinois O un enorme desierto Pero solamente Alguien sabe exactamente Dónde fue La única persona Que vivió para contarlo Y ahora se encuentra Nuevamente Visitando su más oscuro Secreto El lugar En donde todas Esas personas Encontraron su final Porque incluso Al momento de escuchar La declaración De Aerolíneas Western Solamente notan Que los reportes De choques Son bastante raros Noten que ahí Hablan de los reportes De choques Y no de los accidentes En sí Lo más interesante Es Como en el último acto Parece dirigirse Directamente No al jugador Sino a la persona Detrás de la pantalla El capitán Que esa noche Junto con su copiloto Intentó salvar La aeronave En un accidente Tan catastrófico Que la compañía Daría a la aeronave Por perdida Dejando que teorías Conspirativas Llenaran el aire Y esa noche Un pensamiento Intrusivo Ganaría ¿Realmente Dónde se encontraba El avión? ¿Realmente Merecía él Vivir? ¿O merecía estar Con los demás Olvidado En un bosque Desconocido? No es tu culpa Capitán Solo cometiste Un error Un error Tan normal Y humano Como traer papas Crema con especias A una fiesta Perrito Con el pito De fuera ¿Qué diablos Está mal contigo? Yo Yo I ain't here For the money I ain't here For the fame Though it might be nice To own a jet plane I'ma do it all for you Come along You see it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too I'ma put a ride on ya Came from California Tryna make it a life A school that never taught ya Dreams of my own I've been working from home I can do it on my own But sometimes it gets cold Like Oh Oh What's the You see